Seguimos hablando de decisiones de máximos tribunales, pero en este caso desde Malasia, porque le fue ratificada la pena de muerte a los tres hermanos González Villarreal de Nacionalidad Mexicana. Luis Alfonso, José Regino y Simón fueron acusados por tráfico de drogas al ser detenidos durante una redada por la policía en un almacén de la ciudad de Yojor en marzo del 2008. A los abogados de los tres hermanos aún les queda como instancia final acudir a la Corte Suprema y ante el sultán para pedir perdón de no lograrlo, los tres serían colgados.